Usted canta es para honra y gloria de Dios, cuán grande es Dios. En Él se gozará toda la creación, de muerto está en luz, la oscuridad se va, pues tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Cuán grande es Dios, di conmigo, grande es Dios, y todos los sabrán que grande es Dios. Desde la eternidad del tiempo suyo eres, principio y final, principio y final. En gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios, y todos los sabrán que grande es Dios. En gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios, y todos los sabrán que grande es Dios. En gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios. En gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios, y todos los sabrán que grande es Dios. En gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios, y todos los sabrán que grande es Dios. Gloria de Dios, 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 y todos los sabrán que grande es Dios. Amén.